Mercedes Serrán ha sido la invitada especial en esta jornada para la reivindicación salarial de las mujeres empresarias. El Centro Cultural Cortijo Miraflores ha sido el lugar elegido para albergar en la mañana de hoy una actividad con motivo del Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Una cita organizada por la Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella, Málaga, Campo de Gibraltar, RENC, en colaboración con la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella. Al acto han acudido un año más en primer lugar la Delegada de Igualdad y Diversidad, Isabel Sintado, y la Delegada de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara, Begoña Rueda. Sintado declaró que a día de hoy las mujeres siguen estando vinculadas a puestos relacionados con el bienestar, la enseñanza o la salud, profesiones que en muchas ocasiones reciben salarios mínimos, siendo este tipo de situaciones las que repercuten de manera directa en la brecha salarial. Asimismo se ha sumado a la iniciativa la portavoz concejal de Ciudadanos en Marbella, María García, que era mencionado que desde Ciudadanos son conscientes de la importancia de la igualdad de género y que este día es muy significativo para las mujeres, las cuales están más que preparadas para puestos directivos. Mujeres emprendedoras y empresaria de la zona de la costa del sol, también del campo de Gibraltar, hoy tiene su ponencia aquí, que nos vamos realmente a quedar maravillados porque tenemos una ponente de sesión que va a ser Alejandra, la que va a ser, nos la va a presentar. Ren, la verdad es que sigue luchando por la igualdad, por la mujer, por todos los derechos y le damos la enhorabuena por todo lo que hace y bueno, pues Alejandra, tú siempre también estás en todo con ello, apoyando siempre a la mujer y es que tenemos que estar unida y hacer mucha fuerza, ¿verdad? Así es, buenos días, gracias. Sí, bueno, tenemos ahora a nuestra ponente que nos ha venido desde Valencia, la señora Mercedes Herranz y nos va a hablar, bueno, por el Equal Pay Day, la ponente del Equal Pay Day, es Economía Circular, Oportunidades de Negocio para la Mujer de Hoy, Emprendedora. Bueno, pues doña Mercedes, me alegro mucho de saludarla y bueno, poderla tener aquí en el Marbella, representación también de todas las mujeres, me imagino. Hombre, eso, sí, yo vengo, bueno, vengo desde Valencia, estoy en la asociación homónima de REM, que es EBAP, que es lo mismo, es la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Profesionales de Valencia y bueno, a poner un granito de arena aquí para ver si se rompe por fin la brecha salarial o vamos consiguiéndolo poco a poco. Entonces la ponencia debe ser sobre economía circular y las nuevas oportunidades que surgen gracias a este nuevo modelo de economía, que coincide mucho más con las características femeninas de dirigir, ¿vale? Entonces creo que es una oportunidad que debemos aprovechar las mujeres, no debemos dejarla pasar. Yo creo, Mercedes, que hay muchas mujeres a lo largo de la trayectoria de que la mujer ya empezó pues a trabajar, a tener su intermedia y tal, que algunas ni siquiera sabía que su suerdo ha sido el mismo trabajo que un hombre era menos, ni siquiera pues se tenía esto presente. Efectivamente, así es. Y de hecho, si no ponemos medidas ya y no concienciamos a las chicas jóvenes que están estudiando y que ahora van a elegir qué es lo que quieren hacer, pues incluso posiblemente la brecha salarial sea mayor. O sea, que tenemos que ponernos a trabajar ya y seriamente, porque influye la carrera que vayan a hacer, influye si participan de la digitalización o no participan de la digitalización. En la medida en que sigan cogiendo carreras de letras y no les preocupe lo que está pasando ahora, posiblemente dentro de unos años la brecha salarial no haya disminuido, sino que incluso haya aumentado. Y eso es lo que tenemos que evitar entre todas ahora. ¿Y si ese va a ser el punto fuerte de la ponencia? Pues es que la economía circular abre, para mí es una transformación del modelo de empresa y el modelo económico. Va a cambiar totalmente lo que hasta ahora conocemos. Ya no solamente se trata de crecer sin límite, ya vemos que los recursos se nos están acabando. Entonces tenemos que poner medidas para que la parte social y la parte sostenible, o sea, lo que es el cuidado del medio ambiente, empece a ser tan importante o más como el seguir consiguiendo beneficios sin límite. O sea, se puede crecer, pero de una manera sostenible y es lo que tenemos que hacer. Entonces, como esa nueva forma de economía son modelos de negocio mucho más femeninos, ¿vale? Con una... nuestra manera de liderazgo es diferente a la del hombre y yo creo que ahora es un punto fuerte para nosotros, para afrontar esta nueva economía que viene, que nos puede beneficiar y debemos de aprovecharlo. ¿Cómo influye, Mercedes, el miedo, el temor? El temor a perder nuestro puesto, a que tenemos una familia que atender, somos madre la gran mayoría, los hijos duelen mucho, no queremos que les falte de nada. ¿Cómo influye el temor, el miedo? Pues mucho, evidentemente influye mucho. Ayer cuando venía en el tren, iba leyendo y precisamente había un artículo que hablaba de que la brecha salarial, que es la que es, encima, después de tener el primer hijo, se acrecenta mucho más. Los dos primeros años, después de tener un hijo, la brecha salarial es muchísimo más amplia de lo que es normalmente. ¿Por qué? Porque la mujer adopta un rol que el hombre no adopta. Poco a poco el hombre va cogiéndose, pero no con las mismas energías que lo hacemos las mujeres. O sea, cuando una mujer tiene un hijo, normalmente a veces se queda en casa, si tarda mucho en incorporarse, después tiene inconvenientes porque te has quedado como fuera del mercado y te cuesta volver a que te vuelvan a contratar. Y es cierto, y está comprobado, o sea, la brecha salarial cae significativamente. Entonces, lógicamente, claro que da miedo, mucho miedo. ¿Qué haces? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? Pues ahí está, que cada vez nacen menos hijos, ahí tenemos lo que estamos viendo. El gran dilema, exacto. Bueno, Mercedes, realmente es un placer, vamos a escuchar toda su ponencia, vamos a aprender mucho de ella. Tenemos a la presidenta que queremos saludarla. Hemos ido aprovechando el tiempo, porque tú como somos las mujeres, ¿eh? Como somos las mujeres, que no queremos perder el tiempo, ¿eh? Ya, sí. Sostenibilidad pura. Buenos días, ¿qué tal? Tenea, Mercedes, hemos estado hablando un poco con ella, porque tampoco queríamos que desvelara todo, ¿eh? Porque hay mucha gente, muchas personas, mucha mujer interesada que están ya esperando para que empiece la ponencia. Sí, buenos días. Pues sí, como sabéis, volvemos a hacer este acto un año más para reivindicar la igualdad salarial. Como es tradicional en nosotras, traemos a una ponente de referencia, ¿no? Y en este caso hemos contado con Mercedes Herranz. Estamos encantadísimas de tenerla aquí hoy con nosotras para que nos hable, por supuesto, de la brecha salarial, pero sobre todo del tema de la sostenibilidad y la economía circular. Porque, como bien hablaba ayer en el Congreso de los diputados que estuve visitando a la vicepresidenta del Congreso, y tuvimos una conversación muy interesante y hablábamos precisamente de esto que contaba ahora mismo Mercedes, de la importancia de saber que la brecha salarial en realidad tiene su origen en el problema de conciliación y de corresponsabilidad que tenemos la sociedad hoy día y concretamente las mujeres. Se va avanzando poco a poco, pero pensáis que cada vez se irá avanzando más y iremos cogiendo más terreno. Pues yo, nosotros tenemos esperanzas que sí y tengo que decir que desde el año 2004 a 2014 la brecha en España se ha ido disminuyendo. Pero, sin embargo, este último año los datos no son buenos. Es decir, nos estamos estancando, incluso retrocediendo. Y deberíamos estudiar qué es lo que está ocurriendo si cada día estamos un poco más concienciados, pero realmente no estamos tomando las medidas adecuadas para solucionar este problema. Mercedes, ¿alguna cosa más que añadir? No, ya está. Estoy muy contenta de estar aquí aportando mi granito de arena a un día tan importante como es el IQUAL PEITEI. Si sirve de algo, yo creo que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.